Señor, bendiga a todos, hermanos. Amén. Gracias damos en esta hermosa y bendecida tarde que nos concede nuevamente el Señor poder, hermanos, estar en este lugar. Para que todos juntos, hermanos, podamos darle gracias a Dios, ¿verdad? Amén. Para que todos juntos, hermanos, podamos gozarnos, podamos alegrarnos, ya que, hermanos, la palabra del Señor siempre viene para, hermanos, animarnos a seguir adelante. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos. Amén. Sean bienvenidos todos en el nombre del Señor. Amén. Como decía David desde la casa de Jehová, bendecimos a los que vienen en el nombre del Señor, ¿verdad? Yo no sé si están contentos. Amén. Amén. Verdad, a suspenso, ¿verdad? Que Dios bendiga a sus santos ministerios. Mi hermano Danielito, mi hermano Juancito, mi hermano Luis, mi hermano Betillo, mi hermano Rafael, mi hermano Oscar, mi hermano Saúl, que el Señor les bendiga. Amén. 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 Matías que está atendiendo a los niños. Amén. Bendito sea Cristo. Mis hermanos todos, mis hermanas, que el Señor les bendiga. Yo creo que la palabra siempre viene con el propósito de alegrarnos, hermanos, ¿verdad? Amén. De hacernos sentir en confianza, porque realmente, hermanos, servimos al dueño de esta palabra. Amén. Es cierto. Aleluya. Amén. ¿Cuánto crees que estamos sirviendo al dueño de la palabra? Amén. Amén. El dueño de la palabra se llama Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. Esta palabra no es del hermano Luis. No. Esta palabra no es de ningún hermano de aquí del ministerio. De Cristo. Esta palabra es del cielo. Amén. Esta palabra viene de arriba. Aleluya. Amado sea Cristo. Y por esa razón es que nosotros debemos, hermanos, de estar atentos a ella. Amén. Atentos. Hay que poner oído. Hay que ponernos listos, hermanos, para que usted oiga realmente y que sus oídos les retiñan, ¿verdad? Que esta palabra resuene en su corazón. Dios bendiga a su iglesia. Amén. Otra vez. ¿Cuántos estamos contentos? Amén. Vaya, que bueno. Que alegre. Amén. Amén. Que bueno que estamos alegres, hermanos, porque a veces la palabra produce en nosotros como un poco de tristeza, porque a veces queremos que el predicador hable como a mí me gusta. A la leña. Que me diga lo que a mí me gusta. Que recita. Que, hermanos, que hable solo lo bonito. Lamentablemente, hermanos, aquí como predicadores, nosotros venimos a predicar al azar, hermanos. Amén. Porque aquí yo no sé, porque aquí yo no sé, ni nadie sabe cómo viene usted ni cómo vengo yo, pero la palabra de Dios sí sabe cómo usted viene, cómo he andado yo, cómo me he comportado. Y la palabra es la que va a ser, hermanos, en nosotros el querer, hermanos, como el hacer. Bendito sea, bendito sea, bendito sea Dios, por la palabra de Dios, hermanos. Dios, bendito sea, iglesia. Gloria a Dios. Lo único que hay que examinarnos, hermanos, a través de la palabra. Y si hay un consejo, si hay una exhortación, que, hermanos, que en esa he fallado, le pido perdón a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos hablamos al Señor a esta hora? Gloria a Dios. ¿Y cuántos están enojados ahora? No estamos enojados, ¿verdad? Gracias al Señor. Tenemos la vida. ¡Aleluya! Ya oímos la palabra leída. Por mi hermano, por el don del Espíritu Santo, en el capítulo de Isaías, capítulo 28, versículos 9, 10 y 11, ¿verdad? La leemos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los quitados de la leche? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. ¿Qué es más claro? Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua, hablará a este pueblo. ¡Qué precioso, hermano! ¿Verdad que es hermosa la palabra del Señor? ¡Amén! También el griego. Amén. Preciosa la palabra del Señor. Amén. El profeta Isaías, hermanos, en el afán de cumplir, hermanos, y hacer valer la palabra de Dios en el pueblo, hermanos, se está transmitiendo esta palabra al pueblo de Israel para que el pueblo se apercibiera. ¡Gloria al Señor en esta hora! ¡Gloria al Señor! Porque la palabra de Dios es para que nos apercibamos, hermanos. Amén. La palabra de Dios es para que usted, ¿verdad?, realmente aprenda para que usted sea instruido y yo pueda atender la palabra del Señor. La palabra del Señor no puede, hermanos, ser algo, ¿verdad?, que se va solo en sonido, algo que solo tiene que resonar y resonar y resonar. La palabra tiene que hacer obra en su pueblo, hermanos. Amén. La palabra tiene que operar, la palabra tiene que obrar en nuestras vidas para que nuestras vidas vayan, hermanos, afinándose. Porque acuerdes, hermanos, que nosotros, dice Pedro, que somos como piedras vivas, hermanos. Amén. ¡Gloria al Señor! Y la piedra, hermanos, cuando se edificaba el templo, hermanos, de Jerusalén, la Bíblia dice que allí no se ocuparon martillos, allí no se oían golpes, porque las piedras ya iban labradas, ya venían labradas. ¡Gloria al Señor! Dios quiera que cuando Cristo venga, nosotros ya estemos labraditos, hermanos. ¡Gloria al Señor! ¿Cuántos alabos a Dios en esta hora? ¡Venga, venga, venga! Porque es aquí, hermanos, donde nosotros estamos en juicio. El apóstol San Pablo dice, porque si el juicio comienza por la casa de Dios, es menester, dice Pedro, que el juicio comience por la casa de Dios. ¡Vantos alabos al Señor en esta hora! Porque si el juicio comienza por la casa de Dios, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen a la palabra del Señor? ¡Aquellos que están afuera, hermanos, realmente, para el mundo hay un juicio determinado! Pero para la iglesia, ahora estamos en juicio, hermanos. ¡Gloria a Dios! ¿Y cómo estamos en juicio? ¡Estamos en juicio por la palabra de Dios! ¡Aleluya! Porque usted ha venido por el Espíritu aquí. ¡Amén! Pregunto, ¿cuántos han venido por el Espíritu? ¡Aleluya! No se pudo haber movido usted si el Espíritu Santo no lo levantaba. Pudo haberse quedado en su casa ya. Y decir, yo no quiero ir a oír esos viejos. Que solo ves historias hablan. Dios bendiga a su iglesia. ¿Cuántos hablaban al Señor en esta hora? ¡Amén! Tal vez no dijo así. Tal vez no dijo así. Yo no quiero ir a esos hermanos pesados para predicar. Dios bendiga a su iglesia. ¡Amén! Pero la verdad del caso, hermanos, es que si hay algo que a usted no le pareció de la palabra del Señor y cree que no es palabra de Dios, deséchela. ¡Examinalo todo! ¡Examine! ¡Examine! Si eso le va a servir o no le va a servir. Dios bendiga a su iglesia. Entonces, si hemos venido aquí, hemos venido por el Espíritu. ¡Aleluya! ¡Aún en contra de la voluntad de quién! ¿Usted cree que la carne sí quiere venir a oír palabra de Dios? ¡No! La carne quiere estar viendo la película. La carne quiere estar viendo el fútbol, hermanos. La carne quiere andar en la playa. ¡Gloria al Señor! La carne quiere andar en el cine. ¡Gloria al Señor! La carne quiere andar en el mall. Dios bendiga a su iglesia. El alma quiere estar en el culto. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! La carne es la palabra de Dios. ¡Gloria al Señor! ¡En el alma del Espíritu Santo! ¡Sierro grama! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Así clave por Dios Dios! ¡Gloria a Dios! ¡El alma brilla! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Sierro del Dios vivo! ¡Gloria a Dios! ¡Estamos contentos! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Aleluya a Dios! ¿A quién se enseña la ciencia? Es una pregunta Es una interrogante ¿A quién se enseña la ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? Aquí está hablando de ciencia Ciencia es entendimiento Ciencia es conocimiento ¿Cuánto alaban al Señor en esta hora? ¡Gloria a Dios! Este conocimiento y esta ciencia no es la que se aprende allá en la universidad Esta no es la que tiene que pasar ocho años para sacar un título Y aprender la ciencia, una profesión de ciencia Bendito sea Dios Esta ciencia es la que desciende del cielo ¡Aleluya! Esta ciencia, esta inteligencia, esta sabiduría Es la que viene de Dios ¡Aleluya! Esta belleza, el hermano El propósito y el triplujo a Dios De que usted y yo pudiéramos recibirla ¡Gloria a Dios! Jesús alabó al Padre y dijo Te alabo Padre Así dijo el Señor, ¿verdad? Señor del cielo y de la tierra Alabado sea Cristo en esta hora Que hayas escondido estas cosas De los sabios, de los entendidos Y las hayas revelado a estos pequeñitos ¡Sí, aleluya! Sí, Padre, dice Él Porque así te agradó a ti, aleluya Hermana, denle gracias a Dios ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Porque nosotros en otro tiempo No éramos pueblo Nosotros en otro tiempo No éramos del pueblo de Israel Más ahora Por la sangre de Cristo Hemos sido hechos cercanos Al pueblo de Israel Y ya no somos extranjeros Ni albenedizos Sino que somos herederos y coherederos Juntamente con Cristo De estas bendiciones, hermano ¿Verdad que es precioso, hermano? Ciencia es entendimiento Conocimiento Esta palabra hay que entenderla Espiritualmente Esta palabra hay que comérsela espiritualmente La Biblia dice que al pueblo de Israel Él no le aprovechó el oír Amén Porque ellos no la entendieron Porque ellos no mezclaron fe Y no pudieron ser justificados Pero el pueblo gentil La iglesia gentil Ha sido justificada Porque hemos mezclado fe En la palabra de Dios, hermano ¡Gloria a Dios! Y, hermano Ellos vieron señales, hermano Miren qué tremendo Ellos vieron abrirse el mar ¿Sí o no, hermano? Sí Eso es grandioso, hermano ¿Verdad? Cuando Moisés le pega ¿Verdad? Con su vara A las aguas Las aguas del mar se abrieron ¿Acaso no era extraordinario eso? Sí, sí No era maravilla Claro que sí, mi hermano Era admirable Era extraordinario Ellos vieron Cuando Moisés Tocó la piedra, hermano Y la peña Y dice que de esa peña Manó agua ¡Aleluya! Ahora también tenemos esa peña Con nosotros ¿Sí o no, hermano? Ahora esa peña Está con nosotros Porque Dios cuando habla de la peña Habla de Cristo ¡Aleluya! Amén Alabado sea Cristo Vieron las señales Que se hicieron en Egipto Ellos vieron, hermanos Como Dios, hermano Derrotó A sus enemigos Gloria a Dios Ellos vieron Todas las maravillas Que Dios hacía En medio de ellos Que sentían hambre ¿Verdad? No querían ya el maná ¿Verdad? Le sentían ¿Se sintieron hambre? Le dio el maná Pero dijeron ellos Esta comida ya muy liviana Ya no la queremos ¿Yo vendía a su iglesia en esta hora? Queremos carne Pues le dio carne el Señor Alabado sea Cristo en esta hora O sea, todo era Hermanos En todo Los asistía a ellos el Señor Y en todo Los andaba cuidando Como la madre Cuando cuida a su niño Dios vendía a su iglesia Porque así como se compadece El padre de su hijo Así Jehová Se compadece de nosotros Así es hermano Aleluya Entonces En cierta ocasión Moisés les dice Moisés les dice ¿Verdad? Que como 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 el águila Dice él Excita su mirada Como Como Que revolotea Sobre sus pollos Los toma En sus alas Aleluya Alabado sea Dios Y lo lleva Aleluya Gloria a Dios Él solo lo dio Dice Moisés Aleluya Aleluya Él solo lo dio Él le dio a comer Del fruto Del fruto del campo Dice Aleluya Aleluya Él le dio a comer Bendito sea Dios A chupar miel De la peña Y aceite En el duro Pedernal Gloria a Dios En esta hora Porque el Dios de Israel Es un Dios bueno Hermano El Dios de nosotros Es el mismo Dios de Israel Aleluya Aleluya Gloria a Dios Le dio mandamientos Sí Gracias Vieron en el monte de Sinaí La gloria de Dios Alabándose a Dios En esta hora Oyeron el sonido De la trompeta Vieron el fuego Que humillaba Aleluya Vieron los relámpagos Que relampagueaban Sí o no hermano Oyeron la voz de Dios Aleluya Oyeron la bocina Y tan terrible cosa era Que boncetico Estoy asombrado Y temblando ¿Cuánto alaba Dijo en esta hora? Aleluya Pero no os habéis llegado Al monte Que se podía tocar Dice Pablo Ni al monte Que humillaba Ni que Ni donde se oían Los truenos Y se veían Los relámpagos Y se oían Las voces Sino que os habéis llegado Al monte de Sion Alabado sea Cristo A la ciudad del Dios vivo A la Jerusalén celestial Hermanos Esta es La Jerusalén de arriba Amén ¿Cuántos creen Que somos de la Jerusalén de arriba? ¡Gloria a Dios! Hay algunos Que están interesados A ir a Jerusalén ¡Gloria! Donde murió Cristo Donde lo enterraron Donde están los lienzos Donde está el pozo Verdad de Sicar A ir allá A los muros De los lamentos Yo no quiero ir allí Yo quería ir arriba Aleluya Y para que usted vaya arriba Para que yo vaya arriba Tenemos que atender La palabra de Dios Y aceptar a Cristo Aceptar a Cristo Sí Porque para ir al Señor Hay que aceptarlo Sí, hay que aceptarlo Para ver a Dios Hay que aceptar a Jesús ¿Sabes? ¿Cómo él dice? Entonces ciencia es Conocimiento y entendimiento Amén Hay que entender La palabra del Señor Amén Ya mi hermano dijo De que les hablaba En muchas partes Hasta cantadito Jesús les dice A los judíos A los apóstoles Que el que sembraba Salió a sembrar Y parte de la simiente Cayó Junto al camino Sí Sí Y otra parte cayó En pedregales Sí Otra parte cayó En los espinos Y otra cayó En buena tierra Esta palabra es para los sabios ¿Cuántos alaban al Señor En esta hora? Gloria a Dios Esta palabra no es para aquellos Que no quieren entender Aquellos que vienen al culto Y cierran el oído Para oír Dios bendiga a su iglesia Esta palabra Es para los que se acercan A oír la palabra de Dios Salomón dice Que cuando vayan A la casa de Dios Cuando vengamos A la casa de Dios Al lugar donde se predica La palabra de Dios Que busquemos Los asientos de adelante Para oír Dios bendiga a su iglesia Así se alcanza Si aquí se pone a cuchichar Aquí le vamos a ver Y le vamos a oír Dios bendiga a su iglesia A veces Andamos buscando Los asientos de atrás Para estar así Con la hermana Para estar así Con el hermano Aquí no venimos A platicar Y es que no es Dar la palabra de Dios Sino que venimos A recibir La palabra de Dios Salomón dice Está contento usted Mi hermano Bendita la ansia Amén Aleluya Bendito Dios Los apóstoles No entendieron La enseñanza Porque A lo mejor Le faltaba Conocimiento Y dijeron Ellos Declaranos La parábola Pues del dembrador ¿Qué quiere decir eso? A un vosotros Le dijo Soy sin entendimiento Le dijo Así le dijo A un vosotros No entendéis Lo que yo quiero decir Gloria al Señor En esta hora Aleluya ¿Verdad? Bendito Dios La simiente La simiente La simiente que cayó Le dijo Junto al camino Es aquel que recibió La palabra Gloria al Señor Pero se descuidó Y vino el diablo Y le robó Lo que había recibido Gracias sea al Señor Hermanos Amén Es una bendición Recibir la palabra Del Señor ¿O no? Amén Que sea sembrada Cuando el hombre Dice acepto a Cristo La palabra de Dios Ya está sembrada Allí Gloria al Señor Alabado Pero viene el diablo Hermano Si empieza a decirle No hombre Ya te engañaron No hombre Ya te Ya te Ya te Te metieron ¿Verdad? Una idea equivocada Aquí en la católica Estás mejor Hombre Si no necesito Ser creyente Ni aceptar a Cristo Para ser hija de Dios Alabado sea Cristo Y Dios bendiga Doña Lupita Gloria al Señor Aleluya Gloria a Dios Estamos contentos En esta hora Amén Amén Hace poco me encontré Con una persona católica Y hablaba mejor que yo Evangeliza mejor que yo Y me dijo Tenga fe usted en el Señor Y confíe en el Señor Dios bendiga a su iglesia Hermano Aleluya Estoy feliz de haber conocido Al Señor Estoy feliz de haber Recibido esta experiencia De recibir Al Señor En mi corazón Y de que iglesia es usted Estoy de la católica Alabado sea Dios No dije yo Esta mujer no se puede Esta mujer está más preparada Que yo Yo vendía a su iglesia Menos mal que iba manejando Si no yo me la hubiera Agarrado por la palabra Del Señor Hermano Pero la verdad Hermano Es que el diablo Es malo Entonces dice la persona Si es verdad Si yo no necesito Ser esto Lo otro Para ser cristiano Para ser cristiano Yo lo que necesito Es tener a Cristo En mi corazón Y limpiar mi vaso Por dentro Alabado sea Cristo En esta hora Pero yo quiero decirle A usted hermano Yo quiero decirle A usted hermana Que Dios no quiere Solamente su Su corazoncito Dios tiene su parte Dios tiene su cuerpo Dios tiene su alma Dios tiene su espíritu Aleluya El alma Y cuerpo Y espíritu Se han hallado Sin referencia Delante de Dios Aleluya Tiene un cambio en su vida Tiene cambios hermano Tiene transformación El espíritu de Dios Verdad Transforma La gloria al Señor Tiene el diablo Y les quita Lo poquito Que se ha metido Lo poquito Que se ha sembrado El diablo Se lo roba De repente ¿Dónde anda la fulana? Pues ahí anda Otra vez En las mismas Yo vendí así En esta hora Y el que sembró El que fue sembrado Junto A las piedras O sea En pedregales Este dice Que es el que recibe La palabra con gozo Cuando acepta Alabaré 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 Y alabaré Esto hay carmón Amén La palabra lo está señalando Estamos hablando esto Por la palabra Amén Gloria a Dios Pero luego Dice Cuando vienen Los problemas Cuando viene La prueba Se secó La raicita Amén Se secó La planta Porque nació En la peña Nació En pedregales Y no se Profundizó Mi hermano La raíz Hermano Hermano El creyente Debe de empezar A echar raicitas Si o no hermano Amén Amén El creyente Debe de empezar A fundar su vida No en sí mismo Ni en su propia Autoconfianza Sino que Hay que fundar La vida En Cristo Amén 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 Entonces Hermano Realmente No echó Hermano Raíz No tenía Con facilidad Cuando salió La fuerza Del sol Las pruebas Los problemas Dijo No hombre Yo ya no estoy allí Dios me dio a su iglesia Se le terminó el gozo Se le terminaron Los dos testimonios ¿Verdad? Se le terminaron Los textos bíblicos Dios me dio a su iglesia La asistencia a la iglesia Alabado sea Cristo Si se enoja conmigo Por favor Verdad Es un problema Mi hermano Amén Pero es la verdad Es lo que la palabra de Dios Nos está diciendo De que se Se le secó Porque no tenía raíz Hermanos Pero aceptó con gozo Alegre El hermano Bullito Bullito Pero de repente Por eso decimos Que los cristianos No deben de ser Como llamarada de Tusa Amén Alabado sea Dios Por eso decimos Que los cristianos No deben de ser Como el palo de Guarumo Amén De lo que andan hablando El Guarumo Es un árbol hueco Por dentro ¿Verdad? Es un árbol hueco Hueco por dentro Pero cuando se mete al fuego Agarra y llama Rapidito ¿Verdad? De repente Se apagó Y solo se ve en humo Dios bendiga su iglesia La latusa Cuando usted la mete al fuego Es que ahí solo sirve para encender Dios bendiga su iglesia Se quema Y quedó el polvito La ceniza Pero los cristianos No deben de ser Hermanos De ese ejemplo Sino que debemos de ser De esa maderita Hermanos Dios bendiga su iglesia Alabado sea Dios Que nunca Esa brasa Se va a apagar Alabado sea Dios Es posible Que la llama Se baje tantito Pero la llama La brasa Está encendida Gloria a Dios Gloria a Dios ¡Aleluya! En esta hora Gloria a Dios Se quema Se quema Hermanos Amén Amén El que fue sembrado Junto Al camino A los espinos Es aquel Hermanos ¿Qué pasa? Hoy hay culto hermano ¿De veras? Ah pues ahí voy Dentro de 15 días llego Y cuando viene aquí Viene 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 Espiritual Mi hermano ¿Cuántos hablamos al Señor En esta hora? Hoy me van a oír Los hermanos Hoy dice el hermano Yo voy a ir A darle duro A esos ministros Amén ¿Cuántos hablamos al Señor En esta hora? Amén ¿Cree usted que Hermanos Alguien se puede alimentar Si no está comiendo La palabra de Dios Con frecuencia? ¡Aleluya! Hay que comerla cada día Mamá Sí, amén Hay que comerla Si no la comer aquí Leal en su casa Escudriñar mis escrituras Amén Alabado sea Dios Alabado sea Cristo Si no se va a morir De hambre No Como la palabra Como la palabra dice Guárdala 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 Allá la tiene metida En el closet Bien guardadita Hasta envuelta La tiene en un pañuelo Dime Allí la tiene hermano Hasta Vean Cada vez que la agarra Está la limpia Pero no No es digno De darle una ojeadita A la palabra Del Señor ¡Gloria a Dios! ¿Están contentos? ¡Amén! ¡Aleluya! La palabra de Dios Es vida ¿Cuántos creen que el pide? ¡Amén! ¡Amén! Entonces dice que Los afanes de esta vida Lo ahogaron Y de repente En vez de ir De mejor a mejor Va de mal De mal en peor ¿Verdad? ¿Y la hermana ¿Qué se hizo? Ya no viene a residir No Si ya anda ya En otra iglesia ¿Cuántos halagos Al señor Que está ahora? ¡Aleluya! Este Cuando Cuando de repente Hermano Es que el residuo Muy fuerte La palabra Es muy gratos Es que el residuo Son muy duros Dios vendió a su iglesia Y yo voy a ir Para allá Donde el hermano Fulanito Por allá ¿Verdad? Y de repente ¿Y qué se hizo la hermana? No está allá No, es que allá También es dura La palabra ¡Aleluya! Y es que esta palabra No va a dejar De ser aquí Ni allá ¡Aleluya! Ni en el oriente Ni en el occidente Ni en el alquilón Ni en el mediodía Esta palabra Hermanos Es la que sondea La vida De cada uno De nosotros ¡Aleluya! 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 El que fue sembrado En buena tierra Terminará Yo no sé De cual quiere ser usted ¡Aleluya! Yo pregunto ¿De cual queremos ser? ¡Aleluya! El que fue sembrado En buena tierra ¿Dale? ¿Frutos? ¿A 100? ¿A 60? ¿A 30? Y a 30 ¡Qué bonito es! ¡Aleluya! 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 Pero el que fue sembrado ¿Sabe por qué era fruto? Porque este Oyó la palabra La entendió Y la puso Por favor Sí, sí La puso en práctica Ah, entonces La cosa no es solo De venir a oír La cosa no es solo De venir a sentarme Voy a oír otra vez La palabra de Dios Echar raíces No La cosa es Hermano Empezar a ver Si hacemos algo De esta palabra El que dio fruto Es el que oyó La palabra La entendió La Hermano Y la hizo Gloria al Señor La bienaventuranza No es solamente Del que oye Sino también El que hace La palabra del Señor Bendito Dios ¿Cuántos están contentos? Amén Amén ¿A quién se enseñará ciencia? ¿A quién se enseñará conocimiento? ¿A quién se enseñará entendimiento? A los destetados No A los arrancados de pechos Tampoco Alabado sea Cristo En esta hora Dios sabía Dios sabía Que venía tiempo Hermano En que Israel No iba a soportar La doctrina No iba a soportar Hermanos La enseñanza No iba a soportar La palabra de Jehová Hermanos Si no la soportaron Porque ellos Mataban a los profetas Apedreaban A los que eran enviados A ellos Amén El apóstol El profeta Dice Verá Jerusalén Jerusalén Que matas a los profetas Y apedrea A los que son enviados A ti Mire como le dice Jehová Verá Verá Dios me dio a su iglesia ¿Cuántas veces? Dijo él Quise juntarte Como la gallina junta Sus pollitos Sus pollitos Aleluya Debajo de sus alas Y no quisiste Aleluya Por cuanto esto hiciste Y le dijo Vuestra casa Será dejada desierta Bendito sea Dios Y no me veréis Hasta que diga Bendito El que viene En el nombre del Señor Gloria a Dios Amado sea Cristo En esta hora hermanos Dios bendiga A cada uno de nosotros Entonces Son los entendidos Son los que tienen Conocimiento de Dios Los que van a aceptar La palabra de Dios Y la van a percibir No con esos niños hermanos Que todo el tiempo hermanos Están aprendiendo No con esos niños Verá Que todo el tiempo Tienen necesidad de leche Y no de vianda sólida Porque la leche Es para los inhábiles Pero la vianda sólida Es para los que tienen Los sentidos Ejercitados ¿Cuántos están ejercitados aquí? Aleluya De verdad estamos ejercitados Bendito Dios Y porque a veces Como viejos hay Tiramos de cosas Y no nos gusta ¿Usted quiere que la iglesia Camine bien? Amén Amén ¿Usted no quiere caminar perdido? No ¿Usted no quiere caminar equivocado? No Hay que instruir ¿Cuántos hablaban al Señor En esta hora? Amén El apóstol Pablo Le dice a Timoteo Requiero yo pues Delante de Dios Y de nuestro Señor Jesucristo El guana de juzgar A los vivos Y a los humanos En la manifestación Gloriosa De nuestro Señor Jesucristo ¿Quién? Instes a tiempo Instes A tiempo Y fuera de tiempo ¿Saben qué quiere decir eso? A tiempo Y fuera de tiempo Que son Aquí son exhortadas Las cosas que sabemos Y las que no sabemos ¿Cuántos hablaban al Señor? Las cosas que vemos Y las que no vemos ¿Ah? Las cosas realmente Que están a la vista Y las que no están a la vista A tiempo Y fuera de tiempo Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Por las cosas que vemos Y decimos ¿Verdad realmente? Acepte la corrección Hermano Dios me dio a la iglesia Y por las que no vemos Y usted siente Que la palabra le llegó Dele la gloria a Dios Hermano Y pídale perdón a Dios Amén Amén Que distes a tiempo Y fuera de tiempo Que reprendas Yo no voy a esa iglesia Porque esos hermanos Son muy regañones Quiero decirle Y aclararle Que aquí no estamos Regañando a nadie A nadie Aquí usted le ha dado El deber De andar regañando A nadie Aquí se exhorta Por la palabra Una cosa es exhortación Y otra cosa es regaño Mi hermano El regaño no aparece En la Biblia Aquí nadie La Biblia no dice Que debemos que andar Regañando a la gente Aquí dice Que reprendamos Que exhortemos Amén Con toda paciencia Gloria al Señor Que disciplinemos Dios bendiga Esa iglesia Entonces hermano Realmente el apóstol Le dice Porque haciendo Estas cosas Y si esto hiciera Te salvarás A ti Y a los que te oyeran Yo no sé si usted Está dispuesta a oír Hermana Yo no sé si usted Está dispuesta a oír Hermana Gloria a Dios Ya se dan cuenta Yo no sé si ustedes Están dispuestos a oír Hermana Amén Amén Es importante Es importante Entendimiento Conocimiento El pueblo de Dios Debe de ser lleno De entendimiento Lleno de conocimiento De Dios Tiene que ser sabio Tiene que ser inteligente Gloria al Señor Porque este camino No es de necio Este camino Es de sabios Amén Amén A los detestados No A los detestados No A los arrancados De pecho Tampoco Ellos no entienden Aquí se habla Con gente madura Gente que sabe Lo que está haciendo Gente que sabe A quien le está sirviendo Gloria al Señor Gente que sabe Que no le sirve Aquí al ministro Ni al anciano Sino que le sirve A Dios Amén Gloria al Señor Gente que sabe Que tiene que respetar A Dios Hermano Dime Dios Y que también Tiene que respetar Este ministerio Si o no Cuántos alamos Hasta ahora Amén Esta es la autoridad De Dios Aleluya Y la Biblia dice Que toda alma Se someta A las potestades A las autoridades Y no hay potestades Y no hay potestades Sino de Dios Y las que son De Dios Son ordenadas Gracias Cuando usted vaya A salir a un lugar Y vaya a visitar A un hermano Pida permiso Por favor ¿Cuántos Hablan al Señor En esta hora? Conviene Conviene No agarre camino Como que es Oveja sin rienda Aleluya Estamos contentos En esta hora El Señor dice Yo soy el pastor De las ovejas Y mis ovejas Conocen mi voz ¿Hay pastores aquí O no hay pastores? Sí, sí, sí ¿Somos pastores? Todo el que administra Una iglesia Es pastor de una iglesia El pastor de los pastores Se llama Cristo Jesús Aleluya El apóstol dice Obedecer a vuestros pastores Y sujetaos a ellos Porque ellos Vengan por vuestras almas Aleluya Estamos velando Por las almas Aquí no somos Disolucion ¿Tenemos que aprender O no tenemos que aprender Aleluya A mí así me enseñaron Con la ayuda del Señor Y hasta hoy Yo no me voy Si no le digo Al hermano Rafael Al hermano Oscar A mis hermanos Yo voy a ir a visitar A tal iglesia No me voy mi hermano No me encamino Amén Alabado sea Cristo Porque aquí El apóstol Pedro Dice sujetaos Los unos a los otros En el temor de Dios Eso es ser entendido Entendido no es que yo me sepa La Biblia Ni que conozca misterio Entendido Es hacer la palabra de Dios Sabio Sabio Es hacer la palabra de Dios Y sujetarnos A ella Gloria al Señor Gloria al Señor Como la iglesia Como la iglesia Esta sujeta a Cristo Entonces como puede ser De que la esposa Va a decir Yo me sujeto a Dios Pero no a mi marido No Bueno No puede Verdad que no Tiene que sujetarse Si quiere agradar a Dios Y amar a Dios Tiene que sujetarse A su marido Estamos de acuerdo en eso ¿Verdad? Entonces Entendimiento Y conocimiento Amén Alabado de Dios No es con los niños No es con los niños Esto es con la gente entendida Dios me diga Si usted quiere Lo entiende Si usted quiere No lo entiende Si usted quiere Lo echa a su espalda Y si usted cree Que este consejo Y esta palabra Le sirve Agárrela Abrásela Amén Abre la palabra Del Señor Amén Porque la ciencia Le será grata A su alma Cuando ella Haya entrado A su corazón Amén Hay que buscar La sabiduría De Dios Gloria a Dios A decir Usted no Si yo ya Me los puedo Todas Yo ya me las sé Todas Yo ya conozco Todo ¿Sabe cómo dice Dice Salomón Hijo mío Si recibieres Mis mandamientos Oiga bien Y lo guardaré Dentro de ti Haciendo estar Tu oído Atento A la sabiduría Si como a plata La buscares Y como a tesoro La escudrillares Aleluya 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 Entenderás El temor De Jehová Aleluya 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 De verdad De verdad ¿De verdad queremos Tener conocimiento Amén Entonces Es importante Hermanos Que vayamos Aprendiendo A caminar En la obra Del Señor No pero es que a mí Me gusta Como allá En las otras iglesias Como son Pues cada quien Es su problema Mi hermano Aquí Cada quien Tiene su trabajito Mi hermano Amén Alabado sea Dios Yo no me interesa Como enseña el fulano Allá en otra iglesia Yo me voy a regir A la palabra del Señor Y eso es todo Mi hermano Amén Usted no piense Que yo voy a venir Aquí con palabras Arregladitas O con palabras Hermano Allí Verdad Realmente Verdad Lisonjera O con palabras Alagüeña Por eso Ese era el problema Dice que los profetas Y los sacerdotes Querían curar La herida Con suavidad Engañarlos Y ya tenían Acostumbrado Al pueblo Y el pueblo Les decía Cuando vi un profeta Que les hablaba La verdad Y que les exhortaba No nos habléis así Por favor Amén Hablarnos palabras Alagüeñas Hablarnos palabras Que nos gusten A nosotros Y apartar De nosotros Al santo Aleluya Alabado sea Dios Bendito sea Dios Pero esta palabra Tiene que correr Hermano Amén Yo no sé si le está gustando No le está gustando Amén Amén Yo ya Está bien La herida La quisieron curar Con suavidad Diciendo Paz Paz Y no hay paz Y no hay paz Y no hay paz Como le estaban Diciendo al pueblo No si están bien Como están ustedes Dios está con ustedes Alabado sea Cristo En esta hora Dios solo mora En los corazones Donde hay Santidad Donde hay temor Donde hay paz Amén Amén Gloria al Señor En esta hora De manera Mi hermano De manera Mi hermana Que respetemos La palabra Del Señor Respetemos Este tiempo De reunión Que tenemos Aquí ¿Cuántos están De acuerdo A eso? Respetemosla Por favor Porque Aquí No se viene A cuestionar La palabra De Dios Ni la predicación De nadie Si usted quiere Hacer comentario Váyase a su casa Hágalo con quien quiera ¿Verdad? Pero aquí Dice la palabra Del Señor Calle Delante de él Toda la congregación Amén Gloria Porque Jehová Está en su santo templo Amén Amén ¿Cuántos creen Que él está aquí? Amén Amén Gloria ¿De verdad creen Que él está aquí? Dios Dios está hablando De un pueblo Que iba a provocar A Israel Con una gente Que no era De feos rostros Dice De lenguas De tartamudos Amén Ese pueblo Éramos nosotros Hermano Ese pueblo Era usted Y yo Amén Ellos se sintieron Celosos Cuando oyeron Que el evangelio Había llegado A los gentiles Ah dijeron ellos Los gentiles Que se han convertido Al evangelio Que se circunciden Que cumplan La ley de Moisés Y que hagan Todos los ritos Amén Y Pablo tenía problemas Por eso Es cierto ¿Verdad? Hasta que subió Hermanos A la asamblea De Jerusalén Y allí Allí Hermanos Se desenvolvió Ese problema Gloria al Señor Y dijeron ellos A los gentiles Que se convierten Al evangelio Dijeron ellos No se les va a demandar Más que se aparten De fornicación Y ahogados De sacrificados A los ídolos Y de sangre Alabado sea Dios En esta hora Y mandaron hermanos La carta Por mano De los siervos Del Señor Que iban enviados De la iglesia Y a cada iglesia De los gentiles Que llegaban hermanos Les leían la carta Y dicen que los gentiles Le daban gracias A Dios hermanos Porque era una carta De libertad Pero los judíos Estaban celosos hermanos Y es que aquel Aquel hijo mayor Se sentía celoso Con el hijo menor Aquel que cuando su hijo Regresó de allá De las andadas Alabado sea Cristo Dice que Su padre hermanos Ese hombre Todo el tiempo Lo estaba observando Estaba mirando En dirección De sus ojos Por algún lado Decía él Aquí va a aparecer Mi hija Aleluya Gloria a Dios Aleluya Se sentaba Aquela mañana Que amanecía Se sentaba Aquel viejecito Hermano A esperar A su hijo Gloria al Señor Mientras el hijo Allá estaba En la miseria Hermano Deseando comer De las algarrobas Que comían Los cuercos Aleluya Aleluya Amén Pero un día Dice que Ese hijo Se barbó De valor Pensó Vio su situación Sí Sí Y dijo él En la casa De mi padre Mucho Hay abundancia De pan Hay bastantes Y yo aquí Estoy pereciendo De hambre Cuantos Alaban a Dios En esta hora Yo Dijo él Me levantaré E iré a mi padre Y le diré Le diré Padre mío He pecado Contra el cielo Contra ti Aleluya Por tanto No soy digno De ser llamado Tu hijo Hazme como uno De tus jornaleros De tus siervos Sí Gloria a Dios Cuantos alaban a Dios En esta hora Amén Que bueno Que usted No solo Pensó llegar A una iglesia Sino que también Se levantó Y empezó a caminar Aleluya Y allí estaba El predicador Aleluya Allí estaba Él El pregonero De la palabra De Dios Y llegó la palabra A su corazón Y la abrazó Y lo abrazó Aleluya Amén Aleluya Gloria a Dios Hermanos El fruto La ventaja No solamente Está En pensar Hacer esto Lo otro Sino Es levantarnos A ir Dice la Biblia Que fue Se levantó Caminó Su padre Estaba lejos Pero Allá a lo lejos Vio La sombra De su hija A lo mejor No lo conocía Pero por instinto De padre Él sabía Que era su hija Gloria a Dios Iba todo Andrajoso Iba sucio Iba maloliente Iba maloliente Pero su padre Dice la Biblia Que se levantó Corrió hacia él Lo abrazó Alabado sea Dios No le importó No le importó Lo andrajoso No le importó Nada Lo sucio Que él llevaba Lo abrazó Con todo cariño Aleluya Y lloró Sobre él Aleluya También su hijo Lloró Bendito sea Dios Y dice que lo agarró Y lo metió A su casa Cuanto le da la gloria A Dios Aleluya Él nos tiene En su casa ¿Era digna a usted? Era digna a usted No era digna Es por misericordia De Dios Porque él Jamás quitó La mirada De nosotros Aleluya Y él lo ha recibido Él lo ha recibido Amén Aleluya Y cuando entró Dio orden Dice que Trajeran Trajeran El mejor vestido Un vestido nuevo Si uno Aleluya Al amado sea Cristo También mandó Traer Un anillo Y se lo puso En su dedo ¿Cuánto alabó al Señor? Al amado Aleluya Y mandó también A tomar uno De los corderos Más gordo Y lo aderezó Y mandó A traer Hermano Dicen los A los que tocan A ropa Y luego En la casa De aquel rey Aleluya Había una gran Sinfonía Había una gran Fiesta Porque el hijo Pecador Había regresado Aleluya Así hizo el Señor Con nosotros Aleluya Ahora el hijo Está adentro Gracias Señor Como noble ¿Cuánto alabó al Señor A esta hora? En silla de honra En silla de honra Gloria a Cristo Y dice la Biblia Que cuando yo La sinfonía Al alcanzar En aquella casa Se enojó Se enojó Se enojó Y se llenó De celo Y dijo Él Que barbaridad Como ha hecho Este mi padre ¿Verdad? Dios me diga Y lo manda a llamar Yo siempre he estado Contigo Y nunca has matado Siquiera un cabrito Para celebrarlo Con mis amigos Te he cuidado Todo Pero el padre Le dijo Hijo Le dijo Tú siempre has estado Conmigo Israel Siempre ha estado Con Dios Gloria a Dios Aleluya Aleluya Israel siempre Ha sido abrazado Por Dios Alabado sea Cristo Pero usted no Mi hermano Usted no Nosotros no Aleluya Nosotros andábamos Perdidos Andábamos muertos Pequenitos Y pecados Aleluya Aleluya Pero él nos tomó Aleluya Aleluya Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Siendo Dios Siendo Santo No tuvo en poco Meter su mano Más sucio Y sacaron De allí Cuántos le da la gloria Al cielo Aleluya Gloria a Dios Es que es preciosa La palabra del Señor Bendito Aleluya Aleluya Gloria a Dios Aleluya Aleluya Y por eso Esa razón Es la que yo tengo Esta fiesta Ahora Gloria a Dios Que se enojen los judíos Que se enoje Quien se enoje Pero el Padre Está contento El hijo Está contento Y su Padre Está contento Yo bendito Así le decía Yo bendito Doña Lupita El Señor Le está llamando Aleluya Es cierto Aleluya El Señor Quiere que ella Le entregue su corazón Realmente el Señor No pide la carne Sino que En el caso de ella Le pide su alma Y le dice Hija mía Dame tu corazón Y vean tus ojos Con mi camino Los judíos Se enojaron Se enojaron hermanos Porque recibieron Los gentiles El poder Del Espíritu Santo Ahora puede En la casa de Cornelio Allí recibieron El Espíritu Santo Los judíos Los gentiles Hermanos Amén Y cuando llegaron Los judíos Que habían recibido El Espíritu Santo Los gentiles Ellos se enojaron Y dijeron Estas cosas Solo confieren Al pueblo de Israel Y no a los gentiles Dios bendito A la iglesia Gracias Señor Eran celosos hermanos Hasta hoy Mantienen ese celo Pero que nos interesa Nosotros seguimos Un poquito allá Un poquito aquí Seguimos alabando Al Señor Aleluya ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Ni a Lupita Si usted quiere Levantar su mano Y puede hacerlo Si usted puede Sentir en su corazón El Señor La está llamando El Señor La está esperando Con sus brazos abiertos Él tiene un vestido Para usted Él tiene un anillo Para usted Él tiene una corona Para usted Si usted quiere En esta hora Levantar su manita Y decir Yo acepto a Cristo Que es lo único Que tiene que hacer Para que Jesucristo Entre en su corazón ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Ahora con el Señor En esta hora? ¡Aleluya! Ya se va a ir Para el Salvador Pero ¿Cuánto quisieron Que ella se llevara ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! 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 Ella se iba a traer Una ciudadanía Aquí de Estados Unidos Ya está pues Ya la logró ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y tuvo que andarle Ir a una embajada Allá A ciertos lugares Hermanos Le ha costado Porque no cuesta Pero para hallar La ciudadanía celestial Aquí hay lugar ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¿Usted cree que aquí está El que visa los pasaportes? ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! El que sea los pasaportes Para la ciudadanía celestial ¡Aleluya a Dios! Señor quiere también Hacerla Propietaria De esa ciudadanía celestial Si usted quiere ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! En esta tarde En esta tarde Si usted quiere Puede levantar su mano ¡Aleluya! Si usted quiere Puede levantar su mano Como el Hijo propio ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! Amén Gloria al Señor Ella dice que seguirá oyendo ¡Aleluya! Y lo que yo digo Que sea de Dios Aunque sea en el Salvador Allá va a ir a aceptar ¡Sí! Allá va a andar corriendo Buscando ¿Verdad? A donde se predique el Evangelio Así que hermanos Yo estoy contento En esta hermosa hora ¿Verdad? Digo Si hay alguna palabrita Que no le gustó Que no Usted considere Que no sea palabra de Dios Desechala Pero no se quede en su casa ¡Aleluya! No se quede en su casa Venga a oír palabra de Dios ¡Venga! Venga a oír palabra de Dios ¡Aleluya! Porque realmente hermanos Oyendo palabra de Dios Es como nosotros Vamos a crecer En el Evangelio ¡Aleluya! Así es como vamos a madurar Y así es como vamos a echar Raicitas hermanos Digo en Dios Iglesia Así que estoy contento hermanos Por la participación Que el Señor le bendiga a todos Van a pasar los niños ¡Eh! ¿Qué pasa los niños? Dios bendiga a los amigos